¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Haces de cierto ruido! No bardo de su yo y estando con el rock ¡A esta crello ián esluchada! ¡開gré ahora empezar a destruirá! ¡Maldito! ¡Como se le esta pasando todos en el Forrest First! No los escucho cabrones Que les escuche el grito de todos los punks del Fallfest Estaba para ustedes cabrones